No estamos dispuestos, como no lo estuvimos en su momento, a ajustar a los jubilados. No vamos a ceder en la fórmula de movilidad. Si el gobierno quiere mejorar las jubilaciones hasta que aparezca una nueva fórmula con decretos, puede hacerlo, no hay ningún problema. De hecho, acaba de anunciarlo para enero, así que no pasa nada. Pero si quiere que nosotros apoyemos, tiene que aparecer una fórmula mejor que la que está ahora. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diputado, lo primero que le quería preguntar, voy a hacer como si fuera periodista deportivo, y voy a decir, ¿sensaciones? Bueno, yo creo que hay una discusión primero muy interesante, bastante profunda, que se está produciendo sobre el proyecto de Ley Omnibus, y que está permitiendo, por lo menos, dejar claras algunas posiciones. Ya está claro que el kirchnerismo se va a poner a todo, aunque le ofrezcan, aunque venga Papá Noel con regalo, tampoco va a aceptarlo. Y está claro que, en general, Juntos por el Cambio tiene una voluntad de colaborar, más allá de algunas diferencias claras que está manteniendo respecto a algunos puntos. Por ejemplo, en general hay un rechazo, Juntos por el Cambio, a cualquier aumento de impuestos, también un rechazo a cualquier modificación de la fórmula de jubilaciones, que ajuste a los jubilados, también un rechazo de darle facultades extraordinarias al presidente, que el mismo tipo de facultades que las rechazamos a Alberto Fernández, tampoco se las estaríamos dando a mi ley. Entonces, la línea de Juntos por el Cambio es una línea coherente con su agenda electoral. Ahora, te estás en el marco de, me quiero detener en las facultades, puntualmente, porque había una intención del gobierno, por lo menos eso ha trascendido, y han hecho saber desde el Ejecutivo, bueno, de negociar, si bien no en todas, en todo el aspecto que había pedido, que iba desde lo económico hasta lo social, pasando por lo previsional y demás, sino algunas facultades determinadas y por tiempo determinado. ¿Eso tampoco? Bueno, primero, como dicen, en la pista se ven los pingos, ¿no? Hay que ver cuando finalmente aparezcan los dictámenes, el dictamen del oficialismo, si efectivamente incluye esa modificación o no. Yo también tengo esa versión, pero no la tengo confirmada, y no la tengo, obviamente, porque nadie lo tiene todavía el dictamen del oficialismo. Si efectivamente el oficialismo acepta que la magnitud de las extensiones, en vez de ser por cuatro años, sean de un año, y sean en menos de las variables y de las áreas que estaba pidiendo originariamente el Ejecutivo, bueno, obviamente, nosotros las mismas facultades que en su momento le dimos a Macri no se las podemos negar ahora a mi ley, entonces ahí se acerca el acuerdo. Lo mismo va a pasar en todos los aspectos. Si el oficialismo está dispuesto a ceder en algunos aspectos, seguramente el acuerdo va a estar mucho más cerca. La voluntad de cooperar con el gobierno está. ¿Qué estás? Federico Mayor, ¿cómo va? Hola Federico, ¿cómo estás? Bien, vos recién mencionaste, además del tema de delegación de facultades, el tema jubilaciones y aumento de impuestos, me quiero referir el tema de retenciones. En esos dos aspectos, retenciones y jubilaciones, ¿ustedes tienen ya alguna respuesta del Ejecutivo de si van a ceder en estos dos aspectos? No, no tienen voluntad de ceder. Yo voy a hacer una propuesta ahora justamente porque están algunos funcionarios del Ministerio de Economía en estos momentos, van a empezar ahora, mientras nosotros estamos charlando, así que yo voy a hacer la propuesta concreta en sintonía con el proyecto que presentamos el año pasado, para que la fórmula de los jubilados sea de jubilaciones en uvas automáticamente para que estén protegidos los jubilados y les ajuste automáticamente por inflación. Esa me parece que es una fórmula de si el gobierno estuviera dispuesto a presentarla, nosotros la acompañaríamos. Lo que no vamos a acompañar es lo que también le negamos en su momento a Alberto Fernández. Fíjense qué paradoja, ¿no? Lo que está proponiendo hoy el Ejecutivo es exactamente lo mismo que propuso Alberto Fernández en 2019 cuando le pidió al Congreso, suspenda la ley de movilidad, que yo voy a poner las jubilaciones por decreto hasta que tengamos una nueva fórmula. Y todos sabemos que eso terminó con perjuicio para los jubilados. Entonces nosotros no estamos dispuestos, como no lo estuvimos en su momento, a ajustar a los jubilados. No vamos a ceder en la fórmula de movilidad. Si el gobierno quiere mejorar las jubilaciones hasta que aparezca una nueva fórmula con decretos puede hacerlo, no hay ningún problema. De hecho, acaba de anunciarlo para enero, así que no pasa nada. Pero si quiere que nosotros apoyemos, tiene que aparecer una fórmula mejor que la que está ahora.